El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados con mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, le mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado en el Evangelio una parábola de Jesús en la que se habla de un hombre que era propietario de una viña que él mismo había plantado con mucho esmero y cuidado. La había rodeado de una cerca para protegerla, había hecho un lagar para extraer el vino de las buenas uvas que esperaba que produjera, había construido una torre para almacenar el vino y vigilar desde allí toda la viña. Esta descripción de la viña que hemos escuchado en la parábola del Evangelio se inspira en el bellísimo canto de la primera lectura de hoy tomada del profeta Isaías, en donde el profeta también habla de una viña y nos recuerda el cuidado, el esmero y la solicitud amorosa de Dios hacia nosotros que somos su viña amada. En la Biblia, en efecto, la viña es símbolo del pueblo del Señor. Una viña que, como dice un salmo, el mismo Señor trasplantó de Egipto a la tierra prometida y ahí la protegió y cuidó con inmenso amor para que fuera muy fecunda. De esta viña, dice el profeta Isaías, el Señor esperaba frutos buenos de amor, de verdad, de justicia, pero siempre el Señor quedó defraudado de esta viña, pues siempre encontró en ella frutos podridos de violencia, de mentira, de maldad, de injusticia. Es lo que hemos escuchado en el cántico de Isaías de la primera lectura. La primera lectura inspira la parábola de Jesús en el Evangelio. La parábola del Evangelio relata que el dueño de la viña que la había plantado con tanto amor tuvo que irse de viaje y arrendó la viña a unos viñadores para que la trabajaran. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, de la cosecha, ocurre algo inesperado. Los viñadores se niegan a entregarle la cosecha. El propietario no recogerá los frutos que tanto ha esperado. Dice la parábola que envió a unos siervos suyos para recoger los frutos, pero aquellos viñadores agarraron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El dueño de la viña no respondió de la misma manera ni perdió la esperanza y mandó a otro grupo de servidores, esta vez más numeroso que el primero, pero los trataron del mismo modo. A pesar de la agresión criminal contra su siervo y de la ambición desmedida de los viñadores que se quieren apropiar de una viña que no es suya, el dueño de la viña no responde de la misma manera y tampoco pierde la esperanza y decide al final enviarle a su propio hijo, pensando que a él sí lo respetaría. Sin embargo, los viñadores, sabiendo que el hijo era el heredero y deseando quedarse no sólo con la viña, sino con la herencia, lo echan fuera de la viña y también lo matan para quedarse como únicos dueños de todo. Esto es lo que narra la parábola. En la cabeza y en los corazones de aquellos viñadores habían echado raíces dos venenos mortales para el ser humano. El afán de poseer y el deseo de poder de humildes viñadores se convirtieron en voraces ladrones y sanguinarios criminales. El primer veneno, el afán de poseer. Se quieren quedar con todo. Los viñadores de la parábola encarnan una actitud humana que es profundamente dañina y negativa. La ambición desenfrenada de poseer y de querer tener siempre más. No ponen límite a su voracidad hasta el punto de que llegan a apoderarse de los bienes que pertenecen a otro. Cuando la ambición, la codicia sin límite y la avidez se apoderan de nuestro corazón, nos volvemos egoístas, insensibles, duros y hasta capaces de usar la violencia con tal de conseguir lo que queremos, conservar y aumentar los propios bienes. La ambición es un veneno para la vida humana y para la convivencia si no es controlado con el amor, con la sensibilidad, con la razón, con la moral. Estemos atentos cuando nos empezamos a dejar llevar por la ambición de tener y tener y tener cada vez más. El segundo veneno, la ambición de poder, de decidir no darle cuenta a nadie, aquí mandamos nosotros y nadie nos puede decir nada, ni el propietario de la viña. Casi siempre el afán de poseer va unido a la ambición de poder. Estemos atentos. Cuando empiezan a surgir en nosotros nuestro deseo de imponernos sobre los demás, de que los demás quieran lo que nosotros queremos, piensen como nosotros pensamos, cuando empiecen a surgir esos movimientos interiores en nosotros, estemos atentos, porque la vida no es para dominar a nadie, no lo olvidemos, no somos dueños de ninguna persona ni de ningún pueblo, los viñadores de la parábola no eran los dueños de la viña, no podían hacer con ella lo que quisieran y mucho menos apoderarse de ella. Es terrible cuando surge el deseo de apoderarse, de dominar. Sobre todo en la sociedad, cuando se impone la ambición de poder como deseo enfermizo y se apodera de las personas, las puede convertir en auténticos tiranos que no dudan en convertir en ley sus oscuros y desquiciados deseos a través de regímenes de terror asentados en la agresividad y la violencia. En la parábola del Evangelio, los viñadores ambiciosos y asesinos se olvidaron de agradecer al dueño de la viña que les había dado la oportunidad de tener trabajo y se olvidaron de ser justos dando la parte de los frutos que le correspondían. En lugar de agradecer y ser justos, agredieron a sus enviados y a su hijo y decidieron apoderarse de una viña que no era suya. No sólo no agradecieron al propietario de la viña sino que pensaron que no tenían que rendirle cuentas a nadie. La falta de gratitud, la ambición, el absolutismo irresponsable hizo, como dijo el Papa Francisco hoy en el Ángelus en la mañana, que unos viñadores se convirtieran en asesinos. Con la parábola Jesús está recordándonos a todos que hay una viña que no nos pertenece pero que hemos recibido de Dios como un don. Esa viña es la vida. La parábola nos recuerda que al inicio de todo está la gratuidad del amor de Dios que confía en nosotros y nos ha entregado su viña la que él plantó con tanto amor y esmero. Es la viña de la vida humana. Es la viña de este hermoso planeta en el que vivimos. Es la viña de la convivencia con las personas con las que nos encontramos todos los días. Es la viña de la historia que transcurre a través de los siglos. El Señor nos la ha dado. Nos la ha confiado para que la cuidemos con gratitud y esmero. para que nos comprometamos en que dé frutos buenos de verdad, de amor, de justicia, lo que él siempre ha esperado de su viña. La viña de la vida que Dios nos ha encomendado con tanto amor no debemos arruinarla con nuestros egoísmos y ambiciones ni con nuestra violencia y agresividad. No seamos como los viñadores a los que les arrendaron la viña. Disfrutar de la viña del Señor y trabajar en ella es un don, un privilegio y no hay derecho para que nos apoderemos de ella en modo irresponsable y enfermizo. No hay derecho de que la destruyamos. y la arruinemos. En lugar del veneno de la ambición dejemos que fluya en nosotros el agua fresca de la caridad y la solidaridad. En lugar del veneno del poder enfermizo y sin límite embellezcamos los campos del mundo con el servicio, la ternura y la fraternidad. al final de la parábola Jesús le pregunta a quienes había dirigido la parábola que eran los dirigentes religiosos que lo estaban escuchando, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley y les pregunta a los hombres de la religión ¿qué debería ser el dueño de la viña con aquellos labradores? a lo que ellos responden diciendo debe darles una muerte miserable a aquellos malvados. No es el dueño de la viña el que decide esto, tampoco son palabras de Jesús, son palabras de los que oyeron la parábola. ¿Qué hacemos con estos viñadores que han destruido la viña, se han apoderado de ella? Darle una muerte miserable a estos malvados. ¿Es esta la respuesta? La respuesta que dieron aquellos hombres a Jesús es trágica. Los dirigentes del pueblo proponen venganza y más violencia. Qué pena que haya gente que sólo conoce la ley del ojo por ojo, diente por diente y así vamos por la vida, me las va a pagar. Qué pena que se sigue imponiendo en nuestra sociedad la ley del más fuerte que casi siempre es el más malvado y a veces el más bruto. Qué triste que la historia siga en manos de personas que no piensan más que en hacer sufrir, hacer derramar lágrimas, apropiarse de lo que no es suyo, encarcelar, exiliar o matar. Y así vamos destruyendo a lo largo de los siglos la viña que el Señor con tanto amor ha plantado. Sin entrar en discusión con los que apelan a la solución violenta, Jesús al final de la parábola sólo advierte algo. A los viñadores homicidas de la parábola se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que produzca frutos. Dios no se resigna a perder la viña, sigue esperando frutos. Los que pasan y quedan fuera son los viñadores pero la viña continúa. Ellos son los que quedan excluidos porque no hay lugar en la viña del Señor en el reino de Dios para viñadores que se sienten dueños absolutos. de la vida de los demás de la historia del mundo de la viña del Señor. No tienen futuro los violentos que apagan la voz de los profetas como estos viñadores que mataron a los servidores del propietario de la viña. No tienen futuro los que quieren hacer de la sociedad una finca particular y exclusiva para ello excluyendo a todos los demás. al final son hermosas las palabras de Jesús la viña se le dará a otros para que produzca frutos. Jesús nos asegura que la viña del Señor no quedará infecunda no fracasará no terminará el sueño de Dios por cosechar el buen vino de la vida y del amor seguirá adelante nadie lo puede detener no perdamos la esperanza no faltarán buenos viñadores que en lugar de devastar cuiden con ternura que en lugar de hacerse servir sirvan a los demás que en lugar de expulsar al hijo crean en él y lo escuchen no lo dudemos la viña del Señor tiene futuro y todos estamos llamados a ser viñadores de su viña la vendimia la cosecha de mañana será más abundante que las ambiciones y las violencias de hoy los racimos rebosantes de jugo y de sol rescatarán la esterilidad de nuestro suelo enjugarán las lágrimas de nuestros ojos y volverán fecundos los suelos áridos de nuestra historia y aliviarán nuestro corazón ansioso de vida amén les invito ahora como todos los domingos a que hagamos un momento de silencio el miércoles pasado empezó el sínodo de los obispos en Roma con la participación de sacerdotes religiosas religiosos seglares solteros casados toda la iglesia y a lo que más están dedicando tiempo en el sínodo es a hacer silencio el papa les ha hablado de ayuno de la palabra si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube